Por consiguiente les hablaré sobre qué es el contrato de factoraje. El contrato de factoraje es aquel que sea un comerciante o un fabricante cede la factura de crédito a una empresa para que la sociedad de los factorajes se lo haya anticipado, pero deduciendo que está importada sobre una comisión de un tipo o algún interés actualizado. Hay distintos tipos de factoraje, que era doméstico, exportación, corporativo, entre otros más. Ganatía o con recursos. El contrato de facturas era que implicaba la compra-venta de facturas al 100% del valor de las mismas menos el porcentaje de las diferencias. El doméstico era sobre que el factoraje realizado con documentos de crédito representativos de una compra-venta dentro de un país de exportación corresponde a la compra de documentos de crédito que documentaban ventas a exteriores países y también se podría decir que había factoraje de crédito por ventas ya realizadas, que este era de forma habitual de post-factoraje de los créditos adquiridos. También en este podemos encontrar las ventajas, que una de las ventajas podría ser la eliminación de departamentos de cobros de las empresas. Otra sería proporcionar garantías para un préstamo que de otro modo la empresa no sería capaz de darnos, reducir nuestros costos de operaciones al ceder algunas cuentas. También se podría decir algunas ventajas, que el factoraje no se puede aceptar de algunos documentos de su cliente. Tampoco puede ser el cliente, no se puede quedar con el sujeto al criterio de la sociedad. Y bueno, eso fue todo por mi parte. Nos vemos.